Es hora del entretenimiento de la noche. Les aseguro que van a divertirse. Siempre es de donde puedan ver. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Adelante comencemos! ¿Quién será? He querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.